Aprendo en Casa, una iniciativa del Ministerio de Educación Quinto Grado de Secundaria Hola, hola, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo programa de... Aprendo en Casa para Quinto de Secundaria Una iniciativa del Ministerio de Educación Para seguir aprendiendo desde casa de manera segura y divertida Nuestro programa de hoy está dedicado a la ciencia y la tecnología ¿Recuerdan a Malena y lo que nos contó sobre la discriminación con la que había sido tratada? Pues estoy segura de que todas y todos conocemos casos como el suyo O hemos vivido algún tipo de discriminación muy de cerca Por eso, el día de hoy comprenderemos que estas diferencias no tienen ningún sustento científico Y resultan injustificables ¿Qué tal si vemos el proyecto fotográfico llamado Humanae? De la fotógrafa e investigadora brasileña Angélica Daz En su proyecto, Angélica fotografía personas de 36 ciudades en 20 países Y es un proyecto en marcha que ya convocó 4.000 voluntarios para demostrar que no existe un solo color de piel Y que aquello que caracteriza a los seres humanos es único e indefinible Hoy queremos preguntarle sobre un tema particular Y un proyecto científico muy especial Para ello, necesitamos que nos digan ¿Qué saben sobre el ADN? ¿Qué es? ¿Y por qué es importante los seres humanos? El ADN, o también conocido como ácido disóxido monocleico Es un conjunto de cualidades inherentes de una persona Es importante porque contiene el material genético ¿Qué sabes del proyecto Genoma Humano? Es un proyecto científico que tiene como objetivo descifrar toda la información que poseemos en cada uno de nuestros cromosomas E interpretar su significado y funcionamiento ¿Cuál podría ser el impacto que tengan los descubrimientos sobre el genoma humano en la conservación de la salud? Creo que el impacto que trae el descubrimiento del genoma humano va a ser bastante positivo para la medicina preventiva Ya que gracias al descubrimiento de nuestro genoma vamos a poder producir medicamentos Que nos sirvan para mejorar nuestro sistema inmunológico y así enfrentar enfermedades Tal como lo han dicho, el ADN es el material genético que almacena información genética Es una molécula larga que se encuentra súper enrollada en las células del cuerpo Puede llegar a medir hasta 2 metros y en las células sexuales, un metro aproximadamente ¿El ADN o ácido ribonucleico? No, 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 ese es el ARN Nosotros estamos hablando del ADN, o sea, el ácido desocirribonucleico Ah, claro, y también está compuesto de nucleónidos Nucleótidos Ah, sí, esos que están hechos de carbón y fósforos Y bases nitrogenadas que distinguen a cada tipo de ácido, sea ADN o ARN, ¿no? Oh, Dios mío Oh, Dios mío Oh, Dios mío Están despiertas de esto, mi amigo Sí, sé, Toadrang, creo que nos nos volvimos interferir Hola 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 Compañera, si siguen hablando en inglés no les voy a poder seguir el paso, ¿eh? No te preocupes, yo lo resuelvo Hola ¿Podría activar su traductor simultáneo? Yo soy Romina y él es mi compañero Mario Hola, yo soy James Watson y este es mi amigo Francis Crick Yo soy de Estados Unidos y estudié bioquímica Y yo soy del Reino Unido y... Y yo soy del Reino Unido y soy físico Y desde que nos conocimos y empezamos a trabajar juntos en 1951 Nos conocen como... Watson and Cricka Y queremos ayudarles a entender esto de la información genética Ya que es nuestra especialidad Lo que nosotros estudiamos en la segunda mitad del siglo pasado Y que nos valió un premio Nobel en 1962 No hubiera sido posible sin el aporte de muchos científicos con quienes colaboramos en ese momento Una de ellos fue Rosalind Franklin Otro fue Maurice Wilkins Ellos también son miembros de este equipo Eran cristalógrafos del King's College en Londres Y llamaron nuestra atención porque produjeron una fotografía del ADN Haciendo pasar rayos X a través de una molécula y grabando el patrón de la interferencia Es decir, el comportamiento de la difracción de los rayos X Gran idea Rosalind Teniendo esa información visual Es que nosotros trabajamos juntos por más de dos años Llevando a cabo estudios intensivos sobre el ADN En la Universidad de Cambridge en Inglaterra Una de nuestras deducciones principales fue que el ADN debía tener una estructura en forma de espiral Como dos hélices girando sobre sí mismas en paralelo Entonces empezamos a construir un modelo que reprodujera la forma que vimos en la imagen de Rosalind y Maurice Y que fuese coherente con la composición bioquímica que reconocíamos En febrero de 1953 el nuevo modelo estuvo listo y se asemejaba a una escalera de cuerda A la que se le hubiera dado un giro algo así Estábamos convencidos de que el ADN tenía la forma de doble hélice Con cadenas que corrían en direcciones opuestas Dos meses después publicamos nuestro estudio en la revista científica británica Nature Y esa publicación nos puso en el primer puesto en la carrera de la investigación que se había creado alrededor del ADN Voy a citar una frase No ha escapado a nuestra atención que los pares específicos que postulamos Sugieren de inmediato un posible mecanismo de copia del material genético ¿Copia? Ah, eso no entiendo a qué se refieren A que nuestro código genético tiene la capacidad de copiarse a sí mismo ¿No es así? Es por eso que cuando le escribí a mi hijo Michael, que en ese momento tenía 12 años Para contarle de nuestro descubrimiento, le dije que debía recordar bien este nombre Ácido desoxirribonucleico, o para abreviar, ADN Y que este era la base de un mecanismo por el cual la vida viene de la vida Entonces, el ADN es uno de los ácidos nucleicos, compuestos necesarios para la vida Es un polímero hecho a base de subunidades llamadas nucleótidos Los nucleótidos son átomos de carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y fósforo Organizados en tres grupos Una base nitrogenada, un azúcar sencillo y un grupo fosfato como vemos en la figura ¿Y exactamente dónde están los genes? ¿Qué información guardan? Las células diploides humanas Que es como le llamamos a todas las células que constituyen nuestro organismo Ya que las células sexuales son haploides, porque tienen la mitad de los cromosomas Las células diploides humanas contienen más de 6.000 millones de bases de ADN Todo este ADN está cuidadosamente empaquetado en los 46 cromosomas Estos 46 cromosomas son como una biblioteca que contiene cientos, incluso miles de libros Y en esos libros está escrita nuestra información genética Me imagino que se necesitaron muchas décadas para conocer a fondo el contenido de todos esos libros Y la ciencia se encuentra hoy en la etapa de aplicación de este aprendizaje Que ayudaron a determinar cuántos libros hay y cuáles son sus temas Te sorprenderá saber que los genes componen solo una pequeña porción de los cromosomas De hecho, solo 2% del ADN de los cromosomas funciona como gen Es decir, se transcribe en el ARN El ARN o ácido ribonucleico funciona como un codificador de la información que contiene el ADN Como si el ADN fuera un idioma y el ARN el instrumento que permite traducirlo Y entonces una porción muy pequeña de la información se termina convirtiendo en un código genético Y si te preguntas cuántas bases tiene un gen La respuesta es que el gen humano promedio consta de unos 3.000 pares de bases Y el gen más grande del genoma humano tiene más de 2 millones de pares de bases ¿Bases? ¿Cuáles bases? Oh, buena pregunta Una base nitrogenada es un compuesto orgánico cíclico que contiene uno o más átomos de nitrógeno En el ADN hay 4 bases nitrogenadas posibles Adenina, A, guanina, G, citosina, C, itinina, T Por consiguiente, en el ADN hay 4 nucleótidos posibles Cada uno con una de las 4 bases como puedes observar en la figura Déjenme ver si entendí Cada uno de los 4 nucleótidos que forman el ADN contiene un grupo fosfato Un azúcar llamado bisoxirribosa Y una de las 4 bases nitrogenadas diferentes Y en los ácidos nucleicos los nucleótidos no se encuentran como moléculas individuales En el ADN los nucleótidos se combinan para formar cadenas largas Dando origen a una molécula grande Cada cadena o polímero de nucleótidos está formada por nucleótidos sencillos unidos entre sí Exactamente, mis queridos científicos peruanos Y aquí viene una revelación sobre el comportamiento del ADN que los va a hacer volar Atentos En primera instancia la secuencia de ADN de un gen no es más que una maraña de 4 letras que representa las bases del ADN Los genes que codifican enzimas del hígado, por ejemplo, no se expresan en las células nerviosas O la queratina, que es una proteína importante para las células de la piel, no se produce en las células sanguíneas Solo una fracción de los genes de una célula se expresa en un determinado momento Esta especialización celular requiere de especialización genética Pero todas las células de un organismo multicelular tienen el código genético completo dentro de sus núcleos Es decir, cada célula de nuestro cuerpo contiene la biblioteca entera Pero solo está utilizando... ¡Una sola página de un solo libro! ¡Wow! ¡Exacto! Para un buen funcionamiento general, solo una minúscula fracción de genes disponibles necesita expresarse en las células adecuadas de los distintos tejidos del cuerpo Entonces, ¿para qué almacenar toda la información en cada célula? Se estarán preguntando Pues, probablemente, porque el ser humano es un organismo en constante cambio Y es básico tener el acceso a toda la información necesaria para cualquier eventual transformación Quizás nos serviría pensar que esta no se parece realmente a una biblioteca real llena de libros, analógica Si no, que al estar codificada es más parecida a la non-wide web ¡Ah! La internet, donde buscamos información para hacer las tareas Creo que nuestro trabajo aquí está hecho Dejemos a nuestros científicos peruanos sacar sus propias conclusiones Gracias por su visita, señor Crick, señor Watson ¡Hasta pronto, señorita! ¿Caballero? Ahora que entiendo mejor cómo es que funciona esto de la información genética Me hace pensar que el conocimiento de la constitución genética de una persona Podría ayudar a prevenir el desarrollo de enfermedades futuras No solo de afecciones genéticas Sino que incluso de afecciones de causa ambiental Como por ejemplo, la COVID-19 Si llegáramos a conocer bien los genes que son susceptibles a enfermedades infecciosas Podríamos atender esa enfermedad antes de que aparezca También concluyo que se necesita mucha gente y muy talentosa Trabajando en el ámbito científico Mira nomás lo que estos dos interesantes caballeros lograron con sus estudios Pero todavía no comprendo cómo se vincula todo esto con Malena Pues podemos decir que todos los seres humanos tenemos un alto grado de similitud biológica ¿No es cierto? Es decir, que la base que nos constituye es muy, muy parecida Ahora entiendo tu razonamiento Esa similitud debería ser motivo para animarnos a construir una sana convivencia Y resolver problemas de desigualdad Y esa similitud es la que ha llevado a los biólogos a sostener Que es incorrecto hablar de razas en la especie humana Y por tanto, no se puede clasificar a las personas en razas Entonces, la ciencia, y en específico la biología y la genética Nos han ayudado a darnos cuenta de que la raza es una creencia generalizada Lamentablemente, es una creencia muy arraigada por muchas personas Y desde hace mucho tiempo, por ejemplo, se utilizó para justificar la discriminación Como en el caso de Malena Felizmente, durante estos programas, hemos fortalecido nuestros argumentos para poder cuestionar esta creencia Y seguiremos con ello después de la pausa ¡Ya volvemos! Ya estamos de regreso Ahora sí, conversemos sobre el proyecto del genoma humano ¿Qué es? ¿Cómo lo hicieron? ¿Quién es? ¿Dónde? Es un estudio que inicia en 1990 y termina en el 2003 con sus primeros hallazgos Su objetivo era descubrir la secuencia de bases de todo el genoma humano El trabajo fue compartido por más de 200 laboratorios de todo el mundo ¡Claro! Para evitar la duplicación de esfuerzos Sin embargo, en 1998, la tarea se convirtió en una carrera Pues una firma comercial se propuso lograr el mismo resultado en solo 3 años Utilizando técnicas distintas Si una empresa privada tiene éxito en una tarea como esta Y luego patenta el genoma En vez de que la información estuviese disponible gratuitamente para todos Ellos podrían ponerle un precio al acceso Y eso sería una pérdida para la humanidad ¡Exacto! Y por esta razón, los equipos que trabajaban en el PGH Proyecto Genoma Humano Aceleraron su trabajo De hecho, ambos grupos tuvieron éxito mucho antes de la fecha de finalización prevista Gracias a las rápidas mejoras en las técnicas de secuenciación de bases El 26 de junio del 2000, un anuncio conjunto estableció que se había logrado secuenciar el genoma humano Al mismo tiempo, otros equipos de científicos se dedicaron a la secuenciación del ADN de otros organismos Como la bacteria común del intestino humano Exerisha coli, la mosca de la fruta y el ratón Desde entonces, hasta la fecha se han secuenciado más de 30 genomas no humanos Ahora que ya conocemos la historia del proyecto, hablemos de sus resultados ¿Cuáles son los resultados o hallazgos reveladores sobre nuestra especie que hizo el proyecto Genoma Humano? Se determinó que aproximadamente 3 billones de bases componen el genoma humano El número de genes estimado en un inicio fue de 30.000 a 50.000 En la actualidad, los estudios demuestran que son alrededor de 20.000 Estos resultados son mucho menos de lo que se esperaba Existe una gran variedad de tamaños de genes El gen humano más grande codifica la proteína distrofina Que ayuda a fortalecer las fibras musculares Con 2,4 millones de bases Se conoce menos del 50% de las funciones de los genes descubiertos Menos del 2% del genoma codifica proteínas Las secuencias repetidas que no codifican proteínas Forman al menos el 50% del genoma humano Las secuencias repetitivas no contienen funciones directas Pero forman parte de la estructura y dinámica del cromosoma Con el tiempo, estas repeticiones reacomodan al genoma Creando nuevos genes, modificando y reorganizando los genes existentes Durante los pasados 50 millones de años Parece haber ocurrido una disminución considerable De la tasa de repeticiones en el genoma humano Estos resultados nos permiten entender nuestro propio proceso evolutivo Pero ¿Cuáles son los impactos de los resultados del PGH en la biología? Desde el punto de vista científico Todos aspectos biológicos relacionados al conocimiento De los primeros resultados del proyecto Genoma Humano Han resultado muy novedosos Por una parte, se estima que alrededor del 97% del genoma No correspondería a genes Es decir, que no se ha identificado un producto de estas secuencias Y solo un 3% de la información genética Representaría a los genes que se expresan en algún producto En otras palabras, ¿el 97% del genoma no tendría función conocida? Exacto Por otra parte, la comparación entre el genoma de dos personas distintas Arroja un 99,9% de similitud genética Esto significa que todos los seres humanos tenemos un sello de similaridad biológica Y solo un pequeño porcentaje de 0,1% que los hace únicos Además, la información del PGH revela que existe una homología muy alta con el genoma de monos Ratones y otros mamíferos Eso nos permite abordar estudios sobre las relaciones evolutivas del hombre con otras especies Imagínate que la mosca de la fruta tiene casi la mitad de nuestro número de genes Y una planta de arroz tiene muchas más de 40.000 genes En 1997, los científicos de varias naciones acordaron colaborar en la secuenciación del genoma del arroz Uno de los genomas más pequeños de todos los cereales de cultivo La secuencia completa fue publicada en el año 2002 Así, esta información ha ayudado a los fitogenetistas a incorporar genes útiles en las variedades cultivadas Procedentes de especies de arroz silvestre, con mayor resistencia a las enfermedades ¿Y cuáles son los impactos de los resultados del PGH para mejorar la calidad de vida? El conocimiento de la constitución genética de una persona podrá ayudar a prevenir el desarrollo de enfermedades futuras No solo de afecciones genéticas, sino que incluso de afecciones de causa ambiental En un futuro no muy lejano, el actual perfil bioquímico será muy probablemente reemplazado por un perfil genético Entonces, los impactos más relevantes se dan en el campo de la medicina preventiva Esto contribuirá a mejorar la calidad de la atención en salud en todo el mundo La información obtenida por el PGH ha permitido el desarrollo de sofisticados test o pruebas de diagnóstico genético Incluso utilizando microchips de ADN que en la actualidad ya pueden diagnosticar hasta 10.000 mutaciones Estas pruebas pueden aplicarse a personas ya enfermas o aquellas que todavía no han desarrollado una particular afección genética O sea, un diagnóstico presintomático También pueden aplicarse para el estudio de células del feto o del embrión Finalmente, el PGH contribuirá al desarrollo de nuevos fármacos Que permitan un tratamiento individualizado, ajustado a cada paciente de acuerdo con su constitución genética Pero el conocimiento del proyecto Genoma Humano nos hace reflexionar más allá de la ciencia Sobre la visión que tenemos de nosotros mismos, del ser humano y de la sociedad donde nos desarrollamos Y hemos avanzado como país y como sociedad Sin embargo, todavía tenemos mucho por mejorar y seguir construyendo Si entendemos la diversidad como un aspecto positivo del que nos debemos sentir orgullosos Podremos sumar al bien común y al buen vivir día a día Y también acercarnos más al quehacer científico Como Watson, Crick y Franklin Y por qué no, quizás podamos elegir vocaciones científicas del campo de la biología y la genética De estas bellas profesiones que cada día desarrollan ciencia a conciencia en nuestro país Y que con sus aportes ayudan a mejorar la calidad de vida de todos los peruanos En el Perú existen universidades nacionales y privadas donde se estudia la carrera biología Base de la genética Las regiones donde se encuentran las universidades nacionales son Loreto, Piura, Lima, Lambayeque, Ayacucho, Ica, Cusco, Cajamarca, Arequipa, La Libertad, Puno y Tacna Y antes de irnos, queremos que conozcan a dos importantes exponentes de la genética en el Perú El Dr. Yasser ha participado en la creación del consultorio de genética y laboratorio molecular del cáncer en el INEM Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásticas Hace más de 15 años Y también de la Fundación de Residentado Médico para la Formación de Nuevos Genetistas Peruanos Mi nombre es Yasser Chico Guamana Yende Soy especialista en genética Me formé en Perú Luego viajé a Europa para entrenarme en los centros de genética del cáncer Posiblemente estuve en Estados Unidos tomando un entrenamiento sobre el cáncer hereditario y enfermedades genéticas Actualmente sabemos que son más de 10.000 y hasta 100.000 diferentes enfermedades genéticas Por lo cual es importante atender a este grupo de pacientes que tienen estas condiciones médicas Y para ello es necesario actualmente el desarrollo de la bioinformática clínica En la cual la ejerzo desde hace más de 10 años Y que es fundamental en el desarrollo de la medicina, de la medicina en precisión y de la medicina genética en nuestro país Además ha trabajado en la atención de cientos de miles de familias con enfermedades genéticas En quienes evitó el cáncer o la muerte mediante la detección de síndromes genéticos de predisposición Muchos de ellos son mutaciones nuevas para el mundo El trabajo del Dr. Heiner antes de regresar a Perú después de 12 años Estudió un doctorado en Japón y un postdoctorado en Inglaterra Su aporte es vital para el conocimiento de la riqueza de la población peruana Y motivo de orgullo de sentirnos todos como una gran familia Durante el programa de hoy hemos observado como el conocimiento del PGH Ha brindado uno de los aportes más valiosos para la humanidad El conocimiento que al comparar el genoma de dos personas distintas arroja un 99,9% de similitud genética Es por ello que las publicaciones científicas ya no aceptan el término raza porque no existe En lugar de ello se está usando el término grupo poblacional Soy el Dr. Heiner Guido, director médico y científico del Centro de Investigaciones y Biomédica Actualmente estamos estudiando la diversidad genética de las poblaciones nativas y mestizas de Perú Pero también estamos estudiando muestras de hace 5.000 años en colaboración con investigadores del Centro Arqueológico CAAL Donde a través del ADN investigamos qué bacterias y qué enfermedades tenían los pobladores de ese tiempo Con la Universidad de Huanco también estamos colaborando para entender cómo es la respuesta inmunológica En individuos que viven sobre los 3.500 metros sobre el nivel del mar Sin duda estos hallazgos que encontramos en el ADN Nos ayudarán a entender por qué hay grupos poblacionales en Perú que tienen algunas enfermedades y otras no Porque algunos mejoran con algún tratamiento y otros no En el futuro con estos estudios podremos hacer un mejor diagnóstico Elegir un mejor tratamiento para mejorar la calidad de vida de los peruanos El trabajo del Dr. Heiner es vital para el conocimiento de la riqueza de la población peruana Y motivo de orgullo de sentirnos todos como una gran familia Durante el programa de hoy hemos observado cómo el conocimiento del PGH Ha brindado uno de los aportes más valiosos para la humanidad El conocimiento que al comparar el genoma de dos personas distintas Arroja un 99,9% de similitud genética Eso significa que Mario y yo somos un 99,9% idénticos Y solo un 0,1% diferentes Tenemos un sello biológico de similitud, nosotros dos y todos los seres humanos Sean peruanos o de cualquier parte del mundo Entonces cuando hacemos discursos basados en nuestras diferencias Estos discursos solo están hablando de ese 0,1% científicamente hablando Si hacemos diferencias por el color de piel, la forma del cuerpo o el cabello Solo porque lo vemos distinto al nuestro No estamos tomando en cuenta cuánto tenemos en común Así es Mario, estoy muy contenta de ver cuánto hemos avanzado en nuestro camino de aprendizaje El desarrollo de la secuenciación de genes nos permite sustentar que los seres humanos Tenemos alta semejanza y fortalece la construcción de una sociedad con la conciencia del bien común y buen vivir A la larga, eso es lo que queremos todos En eso también, todos los seres humanos somos muy parecidos ¡Nos vemos! ¡Hasta la próxima! ¡Chao!